No vamos al chica Falta Lanza A nuevo Doble A Tu novia a ti te tiene aborrecía que me levanta aborrecía fue culpa de la mujerguía Bebe conmigo y dale baby a todos se van dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale Peña y todo se vale Dile a tu marido que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el carajo Dile que no venga a hacerle Y que arranque pa' el carajo Dile que esta noche tú vengo a enborracharte Un saludo a toda envidiaza En especial a tu esposo Dame tu madre culo fabulosa Yo contigo bajo el paso Necesita el amor de un mito Pero siempre lo hacemos de rico Mi bebé en el tiempo pa' tristeza Que apena de noche empieza Y que se joda Me ve ese insierto de moda Y que se joda Y no pa' verlo de miel sin la boda Y que se joda Me ve ese insierto de moda Y que se joda Y no pa' verlo de miel sin la boda No pa' verlo es tirarse con un pie ¿Verdad? Porque me ponen los dos pies Es poner un pie tirarse con el otro Y te tira Tírate tú un momentito Bebe conmigo y dale Baby, todo se vale Dile a tu marido Que hoy nos vamos pa' la calle Bebe conmigo y dale Baby, todo se vale Baby, dile a tu marido Que hoy nos vamos pa' la calle Y que arranque pa' el calor Dile que no vengas o de ti Y que arranque pa' el calor Y que arranque pa' el calor Dile que esta noche Tú vas a borrar Ya, ya, ya Dile que hoy te va a desacatar Vamos a romper la calle Que no te vengas a llamar Porque desde ya tú estás cansada Dile que te deje quieta Que no te joda mal Hoy vamos pa' la disco Por el reggaeton pool Prendemos la boca Eres y corre el pool Dicen que tu marido Por el que anda buscando Mientras pongo de las y Por el conmigo guayando Baby, si te dejas sola Yo te como toda No sé por qué tú lloras Y yo te como toda Te toco toda Y te beso toda Y, ya, ya Tú eres mía ahora Tú me devoras A todas horas Tú me descontrolas Ya se me ahorra Tú tienes la hora Dale conmigo y dale Baby, a todo se vale Dile a tu marido Que hoy nos vamos pa' la calle Dame conmigo y dale Baby, a todo se vale Dile a tu marido Y nos vamos pa' la calle Regalas que la muerte baby Regalas que la muerte baby Go Esa no es, es de ahí me dice como Candy Dime el Animo Gaby Music DJ Me lo paga el siguiente Bua, bua Me lo paga el siguiente 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 Me lo paga el siguiente